Tras señalar que las lluvias de los próximos días en Chiapas a causa del huracán Ágata incrementarían los niveles de lagunas, ríos y arroyos, Heriberto Montés Ortiz, gerente de Aguas Superficiales de la Comisión Nacional del Agua, expresó que la presa Peñitas en Chiapas se encuentra a un 84% de llenado. El funcionario aclaró que todas las presas tienen además de su nivel máximo una capacidad extraordinaria para la regulación de las avenidas de agua. En rueda de prensa virtual dijo que en el manejo de las presas del sistema de Alto Grijalva existe una estrecha coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Manejo de Presas del río Grijalva, encargada de verificar la operación de la zona. Asimismo, dijo que se mantienen en vigilancia 10 ríos de Tabasco, entre ellos Grijalva, Carrizal, Samaria, Puscatán en Macuspana, la sierra en Teapa y Río Seco en Paraíso, Tabasco. Por otro lado, en la 30 zona militar se realizó la Junta de Coordinación Interinstitucional en la cual participaron personal militar de la Guardia Nacional, autoridades estatales de protección civil, delegados federales de la Conagua y Secretaría de Economía, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información relacionada con la temporada de huracanes 2022. Dentro de la misma reunión, analizaron las diferentes acciones preventivas a implementar para responder con prontitud ante cualquier emergencia generada por fenómenos hidrometeorológicos o de otra índole.